Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí hoy. Bueno, yo como siempre empiezo dando las gracias a nuestro concejal, presidente de la Agencia Local de Desarrollo, Carlos Castillo, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Carlos. Y en esta ocasión, además, le doy las gracias al Banco Sabadell, que viene representado por José Manuel Martos, por estar hoy aquí también con nosotros. Esta presentación va a ser un poquito distinta de las que hago habitualmente en las jornadas Acompañarte, precisamente, yo creo, por el momento en el que estamos. Estamos en una semana que es importante. Las jornadas Acompañarte son unas jornadas que Jovenpa puede realizar o ejecuta, de alguna forma, gracias al acuerdo de colaboración que hay suscrito entre la Escuela de Organización Industrial y la Agencia Local de Desarrollo. ¿Esto qué significa? ¿De dónde salen, de alguna forma, los fondos que permiten, tanto a la Escuela de Organización Industrial como a la Agencia realizar o apoyar a Jovenpa para la realización de estas jornadas? Bueno, pues sale, sencillamente, de fondos europeos. Y, en concreto, sale del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque, precisamente, ayer me encontraba con uno de los emprendedores, un emprendedor que me dijo dos cosas y creo que viene a colación contarla hoy aquí, presentando la jornada Acompañarte. Lo primero que me dijo fue, oye, que estas jornadas son fenomenales. Esta no es la primera que hacemos, que le estaban encantando y que, además, estaba absolutamente encantado de que se lo hubiera podido seleccionar como una de las empresas que va a recibir consultoría gratuita y se lo va a apoyar para consolidar su compañía, ¿no? Que ahora yo creo que el concejal no lo podrá explicar un poquito mejor. Y, en segundo lugar, me dijo, oye, Nacho, estoy harto del tema este de las elecciones y tal. Yo paso de votar, yo paso de tal. Y creo que viene a colación decir hoy que este tipo de jornadas las podemos hacer gracias al apoyo de Europa, si no las podríamos hacer, es así y sencillo. Es decir, vienen porque están apoyadas por fondos europeos. Y desde mi punto de vista, ¿eso qué significa? Bueno, pues eso significa que somos juez y parte y si queremos aprovecharnos lo mejor posible, pues yo creo que tenemos la responsabilidad de este domingo ir a votar. Porque lo que no tiene sentido, desde mi punto de vista, es que hagamos este tipo de jornadas y que todo el mundo se intente beneficiar al máximo posible, pues de estos fondos FEDER, de estos fondos europeos y del apoyo de la Agencia Local de Desarrollo, por un lado, y que por otro lado vayamos diciendo, bueno, sí, eso me va muy bien, pero luego lo de ir a votar no me va bien. Yo creo que en Europa tenemos que estar representados lo mejor posible y es importante, no para España, es importante yo creo para nosotros, para los que estamos aquí, para los que participamos y los beneficiamos de estas jornadas. Y por tanto, pues simplemente lo quería dejar a colación, porque creo que es un tema del que no debemos de pasar. Yo creo que es una responsabilidad que tenemos. Las jornadas Acompañarte fundamentalmente tienen, yo creo, tres grandes objetivos. Por un lado, ayudar a modernizar y a renovar las pymes, las pequeñas empresas de la provincia de Alicante. En segundo lugar, apoyar en todo lo posible a la Agencia Local de Desarrollo para ampliar el tejido económico o empresarial de la ciudad. Y en tercer lugar, promover la innovación tecnológica. Yo creo que la jornada de hoy es un claro ejemplo, no solo de innovación y de internacionalización, sino que con los ponentes que tenemos y las empresas que vienen, pues yo creo que es un claro ejemplo de éxito y de que con esfuerzo y apoyo, pues verdaderamente las cosas se consiguen. Y sin más, Carlos, te cedo la palabra y muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Pues buenos días a todos y el agradecido una vez más soy yo por haber tenido el honor de recibir vuestra invitación y acompañaros en este acto y compartir una vez más con Jovenpa, con mi querida Jovenpa, pues una iniciativa que yo creo que encaja perfectamente con los objetivos que en este caso compartimos ambos. Vosotros como Asociación de Jóvenes Empresarios y desde luego la agencia local o la concejalía que yo presido, que entre otras cosas ha decidido que sea una prioridad para la ciudad tener más y mejores empresas. Por lo tanto, tener más y mejores emprendedores, gente que dé el paso de poner en marcha su propio negocio, su propia iniciativa empresarial y de esa manera reconfigurar o reconstituir o rediseñar la economía, la maltrecha economía local que azotada por las circunstancias económicas de los últimos años ha perdido un buen número de sus empresas y, por ende, ha expulsado del mercado laboral a un buen número de trabajadores. A pesar de todo, Alicante tiene músculo económico y músculo empresarial. Estamos creciendo en empleo. En el último año hemos conseguido sacar del desempleo alrededor de 3.000 desempleados. Y en el último año hemos conseguido demostrar que Alicante es la ciudad líder en creación de empresas, no solo de la comunidad valenciana, sino muy por encima de la media nacional. Algo sucederá en Alicante cuando estamos una vez más sacándole ventaja al resto de la economía nacional en cuanto a quizá todavía un tímido crecimiento, pero lo cierto y verdad es que empezamos a apreciar una cierta recuperación económica y Alicante, yo creo que tiene por delante grandes oportunidades en ese sentido. Cuando desde la Concejalía asumimos el reto de trabajar en la reinvención de la economía local, ya que por lo menos el 18-20% del PIB de nuestra economía se nos ha caído, tirada por el sector inmobiliario, decidimos, entre otras cosas, impulsar el diseño de un plan de competitividad urbana, un plan de desarrollo económico a medio o largo plazo que nos permitiera definir el modelo de ciudad e identificar qué vectores de desarrollo económico son aquellos por los que debe apostar la ciudad, convencidos como estamos de que si estamos en esa liga vamos a posicionar a Alicante como una de las más competitivas o una de las más atractivas para venir a invertir o para venir a poner en marcha un negocio. Y esos vectores de desarrollo económico son el turismo, la logística, la tecnología, los servicios y el comercio. Ese es el modelo de ciudad fundamental de Alicante. Y hay muchas oportunidades de negocio en un turismo mejor segmentado, más especializado, más focalizado a mercados donde sabemos que podemos atraer un buen número de turistas. Estoy hablando del turismo sanitario, del turismo de cruceros, etcétera, etcétera. Hay buen tejido de empresas tecnológicas y tenemos capacidad de atraer inversión en ese territorio. Podemos mejorar las empresas de servicio y, desde luego, el comercio de la ciudad, etcétera, etcétera. Pero para hacer eso nosotros impulsamos la definición de un plan de competitividad, un plan estratégico que hemos hecho a lo largo de año, año y medio, fundamentalmente con la sociedad civil. El Ayuntamiento descartó la posibilidad de hacer un trabajo de gabinete y convocamos a los sectores económicos de la ciudad, a profesionales y empresarios de reconocido prestigio para que nos ayudaran a partir de un diagnóstico muy objetivo de la ciudad cómo deberíamos plantearnos el futuro crecimiento económico. Y a resultas de eso elaboramos, como digo, un plan que está disponible, que está a disposición de todos vosotros, y antes de empezar a ejecutarlo, pues decidimos llevarlo a Bruselas. Pensábamos que era un momento muy oportuno también para darlo a conocer a la Unión Europea y preguntarle si esta estrategia de crecimiento económico que queremos para Alicante encaja con aquello con lo que está trabajando Bruselas. La Unión Europea tiene encima de la mesa millones de desempleados y el discurso del Ayuntamiento de Alicante fue dentro de los millones de desempleados que tienes nosotros en la ciudad de Alicante tenemos alrededor de 35.000. Queremos contribuir a descender ese número de desempleados, humildemente, los que la Unión Europea tiene en la ciudad de Alicante y lo que queremos hacer con este plan estratégico de despegue económico. ¿Os gusta como lo hemos planteado? Y la respuesta de la Dirección General para las regiones, la respuesta de la Dirección General de la Innovación y la respuesta de la Dirección General de la PyME y de la Industria, el célebre Mr. PyME, Daniel Calleja, fue habéis hecho correctamente los deberes. Sois la primera ciudad española que viene a Bruselas con un planteamiento de desarrollo económico tan sofisticado como el que habéis hecho, con el acierto de haber recabado el apoyo de la sociedad civil, fundamentalmente vuestros agentes económicos. Y, en tercer lugar, porque es una clara apuesta por los emprendedores y por aquella gente que quiera poner en marcha su negocio. Como he tenido el inmenso honor de ser presidente de esta asociación, entre otras reivindicaciones, siempre compartí con vosotros la necesidad de que hubiera menos burocracia, hubiera mejor financiación y hubiese políticas más activas o más orientadas a ayudar a posicionarse y a crecer los nuevos emprendedores. La sorpresa que nos llevamos en Bruselas cuando estuvimos allí en octubre fue que el Director General de PyME e Industria nos dijo los grandes retos de la Unión Europea son que haya más y mejores emprendedores, que haya menos burocracia y que haya no tanta subvención, pero sí más financiación. Tan es así que en esa reunión ya nos habló de que el Banco Central Europeo lanzaría una línea de avales para empresas innovadoras, tecnológicas, etcétera, con un montante de unos 100.000 millones de euros de avales directos para operaciones que financiara luego la banca comercial. Allí pudimos constatar que la Unión Europea está en sintonía con las necesidades y los requerimientos que los jóvenes empresarios venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Y para que aquello no fueran solo palabras vacías, dotamos de contenido todas esas pretensiones. Y de esa manera fue como desde la Concejalía, pues en este caso con este fondo FEDER, pero hemos desplegado toda una estrategia para tener perfectamente identificadas aquellas líneas de financiación que puede ofrecernos la Unión Europea precisamente para respaldar nuestro proyecto de competitividad urbana y desde luego para apoyar a los emprendedores. La Unión Europea aprobó el pasado diciembre su presupuesto para los próximos siete años con un montante de un billón de euros. Es decir, el PIB de España para siete años se va a distribuir entre los diversos países de la Unión Europea. Ya hay preasignados solo para la comunidad autonómica valenciana 2.254 millones de euros, preasignados 2.250 millones de euros precisamente para apoyar innovación, desarrollo tecnológico, desarrollo territorial, medio ambiente, logística, etc. En nuestra mano está decidir si tenemos proyectos, queremos respaldarlos y queremos estar aprovechando esa financiación y esas oportunidades que nos brinda Europa. Pero, como digo, por si había alguna duda de que lo que decíamos queríamos que estuviese respaldado por la Unión Europea, conseguimos que nos apoyaran, en este caso a través de la Escuela de Organización Industrial dependiente del Ministerio de Industria, como podría haber sido otras de las muchas entidades como CEDETI, etc., etc., que canalizan y gestionan fondos europeos, en este caso puso a nuestra disposición un fondo FEDER para apoyar una serie de iniciativas para el despegue y el desarrollo de nuestra economía local al socaire de este plan de desarrollo al que he hecho referencia. Una línea de financiación la vamos a destinar a un programa de internacionalización de pymes alicantinas que estamos arrancando ya y que nos va a apoyar del OITE con un programa de consultoría que acaban de adjudicar. Vamos a potenciar el clúster de la salud, el denominado clúster de la salud, en un programa de mejora de la competitividad del sector sociosanitario privado en la ciudad de Alicante. Os sorprendería comprobar, y el otro día, probando una aplicación que va a debutar en breve, el Ayuntamiento de Alicante, la agencia local, ha puesto en marcha un GIS, un sistema de localización geográfica que nos permite conocer toda la actividad económica que de momento tenemos en la ciudad. A partir de ese mapa de activos económicos o empresariales, queremos darle mayor dimensión a las posibilidades que tiene la ciudad. Y hemos comprobado que solo en la ciudad de Alicante tenemos, en lo que se refiere a clínicas, descartando hospitales, más de 300 clínicas de diferentes especialidades en la ciudad de Alicante. Eso ya revela que tenemos un activo, una potencia en cuanto a ese segmento empresarial, pues muy potente. Lo que queremos es darle dimensión y, desde luego, ganar en exposición internacional y atraer inversión, por supuesto, y turismo en esa vertiente. Pero también había otro reto, que era apoyar a los emprendedores y acompañar en la difícil tarea de poner en marcha y consolidar un negocio a los emprendedores de la ciudad. Y ahí no tuvimos ninguna duda de que nuestro aliado natural, nuestro colaborador necesario para perpetrar el éxito de ese proyecto no podía ser otro que la Federación de Jóvenes Empresarios. Sé que este proyecto está en muy buenas manos. Creo que está suficientemente bien respaldado desde el punto de vista económico y con el paraguas de la Escuela de Organización Industrial. Pero lo que es más importante está respaldado por vuestra presencia y por vuestro compromiso. Yo creo que es una gran oportunidad aprovechar este fondo, este modelo de apoyo de la Unión Europea, que se basa no tanto en la subvención como en la posibilidad de obtener financiación y conseguir, en definitiva, los logros que vosotros tenéis por delante. Las empresas que tienen futuro, que prosperan y que se consolidan, solo lo hacen porque tienen muy claro hoy por hoy que tienen que ganar tamaño y dimensión, que tienen que estar perfectamente capitalizadas, que tienen que internacionalizarse, que tienen que ser tecnológicas y, desde luego, tienen que ser eminentemente innovadoras. Yo creo que estas jornadas, en parte, van a conseguir que esos objetivos sean realidad. Muchas gracias. Buenos días.